Y empezamos la clase de hoy. Venga, aquí tenemos unas cuantas cositas para ver. Bueno, si os acordáis, el último que vimos era la opción de búsquedas que teníamos aquí, que lo hicimos sobre esta lista de productos que teníamos y una lista de clientes con estos datos, ¿vale? Os comenté una cosa, bueno, os comenté, os dije que era obligatorio que la primera columna fuese el código y que en caso de que no fuera el primer código, la primera columna, porque la verdad es que es un lío. A la hora de buscarlo, se puede hacer con un par de funciones más que tiene Excel, pero hay que mezclar funciones y ya se complica. Pero en la última versión de Excel, y yo no la tengo, que se ha salido este año, salió, bueno, este año, ya el año pasado, noviembre o diciembre, han sacado una nueva función que se llama buscar X. Entonces, la de buscar X ya no hace falta que la primera columna sea la del código. Puede ser cualquiera y eso es una gran ventaja porque si no, es complicado mucho las cosas. Entonces, os lo digo porque yo no la tengo, no os la puedo enseñar. Hay tutoriales para hacerlo en YouTube, tenéis un montón, yo de hecho lo descubrí por ahí. Y la verdad es que es muy chula porque ya no tienes que decirle más que, el primer argumento creo que es la columna donde está el código y a partir de ahí funciona. Lo cual es chulísimo. Dulce me pregunta qué programa uso para estos fondos, que no es programa, Dulce, que es que estoy ahí, es una playa paradisíaca. Además, tú lo deberías saber, que es tu mundo este del turismo. Entonces, había hecho una pequeña, una segunda versión de esta búsqueda. También quieres ir, vale. Ya hablamos con Javier, ¿vale? Tú que lo conoces, como yo. Había hecho una segunda versión, decía, de esta, por complicarlo un poco, a las que os va del ejercicio, si lo queréis hacer, no sé si lo veréis, que teníais una pestañita más que es Nueva Productos 2, en la que como única diferencia os daba que aquí yo no tenía el precio de venta, sino el precio de compra. Lo veis aquí, precio de compra. Entonces, y en otra celda os ponía el incremento. La idea era que cuando llegásemos aquí al albarán y pusiésemos el código de un producto, me saliese el precio de venta de ese producto, teniendo en cuenta que tengo el de compra y multiplicándolo por el incremento. Os lo dejo ahí para que las que lo tengáis y las que no lo tengáis y lo queréis hacer, me lo pidáis y os lo mandaré por correo y lo activéis, ¿vale? O sea, lo probáis y que os funcione. Es sencillo, siempre tenéis que pensar un poco cómo lo haríais normal y luego cómo lo haríais con la función de Buscar V, ¿vale? Es para que le deis un poquito a la cabeza y no se nos apoltronen las neuronas, que si no, estos días que parece que les damos menos ejercicio, hay que probar cosas, ¿vale? Os lo dejo ahí y ya está, que lo tengáis. Voy a hacerlo otra vez con lo que yo hice el otro día porque hoy os quiero enseñar a proteger las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, como lo borré, lo voy a volver a hacer solamente con la parte de los códigos de los productos, no lo voy a hacer con el cliente. Así que, así rápidamente, quito esto que me estorba y cojo el bloque este, le digo definir nombre y lo voy a llamar client, perdón, productos. Ahí está. Y entonces me vengo al albarán y aquí en la descripción le voy a decir que quiero buscar V, que quiero buscar lo que introduzcamos aquí, que lo quiero buscar en productos, quiero buscar la segunda columna y falso. Aquí no hay nada porque no tengo ningún producto, pero luego no saldrá. Y aquí lo mismo, buscar V, abro paréntesis, le digo que buscar esto de aquí, en productos, punto y coma, aquí era 3, si no me equivoco, punto y coma falso. Y entonces, al meter ahora un producto, por ejemplo, era el L1, y hoy me tiene que salir el lapicero y su precio. ¿Vale? Eso es lo que vimos el otro día. Entonces, esta misma fórmula la podemos arrastrar a todas ellas. Esta misma fórmula la podemos arrastrar a todas ellas. Y lo último que vimos el otro día era que, en este bloque de aquí, podemos meter una validación de datos. Entonces seleccionábamos esto, nos íbamos a la pestaña datos y donde aquí pone validación de datos, decíamos que queríamos una lista y que el origen de esa lista era la lista de productos. Ahí está. Y ahora, al aceptar, ya vemos que en todos ellos va a salir ya perfectamente los posibles modos. Bien, hasta aquí es donde habíamos avanzado el otro día. Naturalmente aquí tendríamos que haber puesto el sí error en todas esas horas, pero bueno, eso ya lo doy por hecho, pero lo sabéis hacer. ¿Qué ocurre ahora cuando, imaginemos que yo esta hoja de cálculo se la he pasado a alguien y yo he hecho las fórmulas? Es decir, todo lo que está aquí en azul, incluso este que no lo he hecho, que es el total, que serían las unidades multiplicado por el precio de venta. De ahí, mira, el error del otro día. Si yo tengo incluso esta fórmula de aquí, aquí lo que se supone es que en estas tres columnas que yo pongo en azul, voy a poner la última que se me ha olvidado, son mis fórmulas y claro, corro el riesgo de que alguien queriendo o sin querer borre estos datos. Entonces, claro, si borra cualquiera de estas tres columnas que, insisto, están en azul, lo que va a pasar va a ser que se van a cargar mis fórmulas y puede suceder que pierda todo el trabajo. Entonces, hay una opción en Excel que lo que me permite es proteger las celdas. ¿Vale? Proteger las celdas para que nadie las pueda modificar si no tienen una contrasiella. Lo curioso de esta función es que no hay que proteger las celdas que yo quiero que no se modifiquen, sino que al revés, voy a desproteger aquellas celdas que quiero dejar que se modifiquen. ¿Se entiende? La idea es al revés. ¿Vale? La explicación es muy sencilla. Daros cuenta que en Excel hay millones y millones de celdas en cada hoja. ¿Vale? Hay un millón y pico de filas por bastantes cientos de columnas. Eso significaría que tendría que bloquear todas las celdas para que no hubiese ningún problema. Entonces, lo que hace Excel es decir, en lugar de proteger directamente aquellas celdas que tú quieres que nadie toque, vamos a desbloquear las celdas que tú das permiso para que la gente modifique cosas. Entonces, lo que hay que hacer es coger justamente las contrarias. Las celdas en amarillo, en mi caso, que son las celdas donde yo voy a dejar que la gente pueda introducir información, solamente esas, y con el botón derecho me voy a donde pone formato de celdas y aquí en formato de celdas hay una pestaña al final que se llama protección. ¿La veis ahí? Y veis que por defecto pone bloqueada, bloqueado. Bloqueado significa que si yo ahora le aplico algún tipo de bloqueo a esta hoja, esas celdas también estarían bloqueadas y yo lo que quiero es justamente lo contrario. Yo quiero que estas celdas queden libres. Entonces, lo que hago es venirme aquí, quito lo de bloqueado, acepto. En principio, no ha pasado absolutamente nada, nada, pero cuando ahora yo me vengo a la página, perdón, a la pestaña que se llama Revisar y le digo Proteger hoja, que la tenéis aquí, lo que va a hacer Excel es proteger todas las celdas menos aquellas que están desprotegidas. ¿Veis la diferencia? ¿Veis el concepto? Yo he cogido esas celdas de amarillo y las he desbloqueado porque ahora lo que quiero es bloquear toda la hoja. Entonces, ahora, todas las celdas menos esas que he desbloqueado se van a bloquear. Me pide una contraseña, cosa que es recomendable poner. La pongo dos veces. Acepto. Y ahora, fijaros, yo me vengo aquí, cambio esto y no hay ningún problema. Cambiar el rotulador, cambiar el precio, vengo aquí, lo mismo, cambio esto, que sale la grafadora, sale su precio, pongo unidades, me hace el cálculo, pero si intento modificar esta celda, aviso, la celda o el gráfico que intenta modificar está protegido y, por lo tanto, es de solo lectura. Cualquier celda, cualquier celda que yo intente ahora modificar que no sean las que están en amarillo, que son las que previamente he desbloqueado, no voy a poder hacer nada. Y digo cualquiera, es decir, esta que está aquí arriba en blanco pasa lo mismo. Acepto y nada. Intento borrar. Me da error de que está protegida. Esta, lo mismo. Todas, absolutamente todas, de esta hoja, salvo. Hay un perro, alguien que tiene la música, el altavoz puesto y se oye todo. Voy a silenciaroslo. Si queréis hablar, podéis activarlo vosotras. Decía, ahora mismo, solamente puedo escribir en las celdas que yo he desbloqueado previamente y las demás están bloqueadas. Aquí puedo poner una cifra, aquí puedo poner una cifra, aquí puedo poner una cifra, no tengo ningún problema, puedo borrar, puedo hacer lo que yo quiera, pero en las que están en azul no me va a dejar hacer nada. Me sale un aviso y me dice que es imposible. Si ahora lo que quisiera hacer es desbloquearlas, lo que voy a hacer en principio es que tengo que desproteger la hoja. Acordaros, mi hoja está protegida. Vuelvo al menú revisar, voy aquí donde pone desproteger hoja, me pide la contraseña, lógicamente, le doy a aceptar y ahora sí que ya puedo modificar cualquier cosa. Puedo venirme aquí y esta poner lo que yo quiera, poner lo que yo quiera, modificarlas, hacerla otra vez la fórmula o lo que sea. Entonces, esto se suele hacer mucho cuando se hace en una hoja de cálculo, se hace en una serie de cálculos, una serie de fórmulas y lo tienes que pasar a alguien o a ti mismo para evitar que por la razón que sea te equivoques y metas la pata. Entonces, repito el proceso. Se cogen las celdas, bueno, voy a dejarla como estaban inicialmente, para que lo hagamos desde cero. Así, en bloqueadas. Entonces, hemos terminado nuestro trabajo, ya están hechos todos los cálculos. Yo solamente quiero dejar a quien va a manejar esta hoja de cálculo que introduzca información en una serie de celdas. Pues la selecciono con el botón derecho. Le digo formato de celdas. En la pestaña donde pone protección, le quito la marca que pone bloqueado, se la quito. Acepto. Y una vez hecho eso, me voy al menú revisar, le digo proteger hoja, me pedirá la contraseña. Aquí cuidado, porque esta contraseña, si os olvidáis, no es nada fácil, de hecho, es prácticamente imposible encontrar la contraseña. Hay páginas web donde os lo van a poder sacar, pero os van a cobrar pasta. Entonces, ponéis una contraseña que os acordéis. Aceptamos. Y ahora, lo que va a pasar es que en cualquiera de estas celdas, las que estaban en amarillo, se va a poder cambiar y poner lo que nosotros queramos. Pero en las otras, ya no. Ninguna, ninguna, ninguna. ¿Lo vemos? ¿Sí? A ver, activaros ahora, si no se oye ruido. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Lo repito. No, está bien. No. Queda claro, ¿no? Vale, lo podéis practicar con este mismo ejercicio, lo mismo que os decía, con el... Me lo pedís, os lo mando y ya está. Bien. Bueno, yo le he dado a proteger hoja, pero también se podría proteger el libro. Aquí, no sé si lo veis aquí arriba, que está el botón de proteger libros, os quedaría una contraseña a nivel de todo el libro. ¿Vale? Eso ya es... Si quieres proteger incluso las hojas que están aquí restantes. Vale, pues ahora vamos a pasar a otro proceso, a otro paso bastante interesante dentro de Excel. Aquí os he preparado un pequeño... una hoja de cálculo que he hecho y ya están todos los cálculos hechos, no sé si es que una serie de sumas y multiplicaciones y más o menos la historia es la siguiente, ¿vale? Esto es una... Imaginaos que esto es una empresa que va a sacar a la venta una bicicleta mountain bike, como os pone aquí. Ha hecho un estudio de mercado y se ha dado cuenta que... o quiere vender la bicicleta a 312 euros. Después de mucho estudiarlo, ese es su precio de venta. Esa empresa, como todas, pues tiene una serie de gastos. Entonces, aquí hay unos costes fijos, ¿vale? Esto es lo que de aquí son los costes fijos que tiene todos los meses de cara a fabricar, Pues desde que tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar el teléfono, la maquinaria, papá, papá... Eso le da que todos los meses se gasta esos 6.549 euros, ¿vale? Y luego tiene una serie de costes variables por unidad. Y por cada bicicleta que esa empresa hace, por cada bicicleta, pues se gasta 132 euros en material, 63 en mano de obra, 29 en empaquetado, 20 en transporte, lo que al final da un resultado de 244 euros, ¿vale? Bueno, está ahí normal, sumas y restas, o sea, sumas y multiplicaciones y ya está. Y aquí hay una tabla final, esta tabla, lo único que se ve que vemos aquí a la derecha es que si esta empresa hace 60 bicicletas al mes, perdería 2.500 euros casi, con 65, 2.100, con 70, ¿vale? Porque a más bicicletas, menor pérdida y ya llega un momento a partir de las 100 bicicletas, como veis, hay que empezar a ganar, a ganar dinero, ¿vale? Insisto, no es más que un cálculo de sumas, multiplicaciones y ya está, ¿vale? Podéis ver la fórmula que no es nada raro y ahí se ve. Vale, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta muy interesante que tiene Excel que es la que se llama Buscar Objetivo y en ese caso lo que hace Excel es hacer la operación al revés y me explico. Imaginaros que este empresario su objetivo era que con 100 bicicletas hubiese llegado al punto muerto, al cero, a lo que significa a partir de ahí empiezas a ganar. Perdón, 95 quería decir. Con 95 bicicletas quería llegar al cero. Veis que pierde 89 euros. Entonces, esta persona dice, ¿a qué precio tengo que poner yo la bicicleta para que con 95, con 95 me dé el cero? ¿Vale? Llega al cero. No pierdo el 89, no, cero. Clavado. Bueno, pues una posibilidad es venir aquí y empezar a poner 313. Ay, ahí gano. No, pues 312,50. A ver, ¿cómo queda esto? Pues 312,50. Ay, me pierdo. Pero no es la solución. Como podéis imaginar, eso no lo hace nadie. Para ello, Excel tiene una herramienta fantástica que se llama así, buscar objetivo. Y lo que le tenemos que decir a Excel es qué celda es mi objetivo y cuál es el objetivo que yo quiero conseguir para llegar a ese objetivo, o al ganar de la reducción. Y eso lo tenéis en el menú también datos dentro del bloque que se llama análisis y sí. Análisis y sí. Entonces, nos vamos a situar, vamos a ponerlo incluso más difícil. Vamos a imaginar que yo con 90 bicicletas, lo voy a poner como siempre en otro color, voy a ponerlo en amarillo, yo con 90 bicicletas en lugar de perder 429 euros quiero llegar al cero. ¿Cómo tendría que haber puesto el precio de la bici? Pues venga, me sitúo en la celda donde ya está el valor actual, me voy al menú datos, me voy donde pone análisis y sí. Y aquí hay una opción que se llama buscar objetivo. Muy bien. Que no se ve. Que no se ve, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ah, perdón. Vale. Entonces, la herramienta de buscar objetivo solamente necesitamos tres argumentos, ¿vale? Tres datos. El primero, definir la celda que ya sale rellena porque yo ya estaba en la celda que yo me he marcado como objetivo, ¿vale? Si no, pues la aplicaría y sí ya está. Segundo parámetro, el valor. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conseguir aquí? En lugar de menos 429. Hemos dicho que cero. ¿Vale? Y por último, el tercer valor o el parámetro de esta función es para cambiar la celda. Aquí lo que te está preguntando es qué celda quieres que cambie. ¿Vale? ¿Qué celda me das permiso para que cambie? Y obviamente hemos querido, o lo vamos a hacerlo sobre el precio de la bici. Así que hago clic aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Ahí está compuesta y le he dicho definir la celda F16 con el valor cero cambiando la celda a C9. Cuando ahora yo le dé a aceptar, lo que va a hacer Excel es decirme a qué precio tenía que haber puesto esa bicicleta para que con 90 en lugar de perder 429 euros tenga el cero. Ahí está. 316,77. Ni un céntimo más ni un céntimo menos. He conseguido que con 90 bicicletas mi valor objetivo sea cero. Que es lo que yo pretendía. Y por supuesto han cambiado todos los demás datos. Naturalmente ganó más. ¿Cuánto más vendo? Porque aquí perdía 419 y ahora estoy a cero. Tengo que subir 4 euros y poco más el precio de la bici para que consiga ese objetivo. ¿Lo vemos? Sí. Ahora me da dos opciones. O acepto este resultado y por lo tanto todo se quedaría como lo estáis viendo aquí. O lo cancelo y todo vuelve como estaba. Porque ahora puedes decir joder, pues mira, no es que subir 5 euros la bici me parece que es algo de mercado. Voy a ver qué pasaría qué haría una empresa. La mano de obra. Pues vamos a ver a cuánto tengo que poner la mano de obra para que en lugar de debo subir el precio de la bicicleta voy a cambiar la mano de obra. Pues repito, me voy a la análisis y sí, buscar objetivo. La celda sigue siendo F16, el valor sigue siendo cero y aquí donde pone cambiar la celda le voy a decir que sea la que donde está la mano de obra que es esta de aquí. Entonces me dice mira, la mano de obra ahora mismo está en 63. Si la dejas a 58,23 conseguirás el mismo objetivo, no has cambiado el precio de la bici y has llegado a 0,90 bicicletas. Vamos viendo cómo lo hacen. ¿Puedes repetir esto último, Gabriel? Sí, 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 lo repito. ¿Preguntabas algo, Íñigo? Sí, que si se pueden elegir varias celdas, que quite parte de una y parte de otra. O sea, demasiado ya... Claro, es que si no, lo de la mano de obra no mola, ¿no? Sí, sí que se puede. Sí que se puede. Claro que se puede hacer. Podemos por partes, pero eso es otra herramienta. Voy a repetir este último paso. O voy a repetir el caso. Ahora, si querés, lo hacemos con la maquinaria o con la publicidad. Me da igual, ¿vale? Me sitúe la celda objetivo. Aquí veo que pierdo 429 euros, ¿vale? Creo que se ve bien, pero creo que es algo más grande. Estoy perdiendo 429 euros con 90 bicicletas vendidas. Venga, pues me voy a análisis y sí, buscar objetivo. Definir la celda F16. Vamos, yo lo estoy poniendo 0, pero podría ser 100, ¿eh? Si queréis, jugamos a que yo ahí quiero ganar 100 euros. Vamos a poner 100 ahora. Y le digo, quiero cambiar, ¿qué celda? Pues voy a cambiar, a ver, ¿cuánto me tengo que ganar estar en maquinaria? ¿Vale? Pues venga. Ahora mismo maquinaria son 3.000 euros. Os recuerdo que esto es mensual y que con 90 bicicletas pierdo menos 429. Acepto y me dice, mira, si la maquinaria en lugar de 3.000 la dejas a 2.471 sacarás 100 euros de beneficio con 90 bicicletas. Como decís por ahí o como decía Íñigo, la única desventaja que tiene ahora mismo en buscar objetivo es que solamente le puedo marcar un objetivo y una celda cambiante. Es la única condición, ¿vale? Pero sí que hay una herramienta que os enseñaré que es mucho más potente y en ese caso ya podemos jugar con muchos más valores. Pero esto sí que es interesante que lo conozcáis. Hay que cumplirse de todas formas dos condiciones. Dos condiciones que son las siguientes. Cuando llamáis al buscar objetivo, ¿vale? La celda objetivo tiene que ser una fórmula. Eso es obligatorio. ¿De acuerdo? Y es lógico. Si no, no tendría sentido. Pero es la celda objetivo siempre ha de ser una fórmula. Y como segunda condición, la celda cambiante nunca debe ser una fórmula. Nunca debe ser una fórmula. Tiene que ser un valor fijo. Si hubiera una fórmula se la cargaría. Y naturalmente esa celda tiene que influir en la celda objetivo. ¿Vale? Porque de nada serviría que yo le diga aquí que quiero el valor cero y le diga que quiero cambiar esta celda de aquí que está en blanco. Pues aquí me va a decir, va a dar un error diciendo que no hay solución. No hay solución posible porque esa celda que yo he elegido no influye en esta fórmula de aquí. ¿Entendemos? Para esto hay un pequeño, hay también una herramienta que lleva Excel que os va a permitir saber en todo momento qué celdas están dentro, influyen dentro de una fórmula. eso lo tenéis dentro del menú en el menú fórmulas en el menú fórmulas si estáis situados en una celda y le decís donde pone rastrear dependientes hacéis clic perdón, rastrear precedentes quería decir precedentes este los dibuja con una manera muy gráfica como veis ahí os está dibujando qué celdas influyen en esta fórmula de aquí. Simplemente es pinchar en una celda iros al menú fórmulas le decís rastrear precedentes y os muestra eso de un gráfico que está en unos segundos si no lo borráis manualmente donde pone quitar flechas se irá dentro de unos segundos y así veis claramente en esta celda en esta fórmula las celdas que influyen son C9 C17 C24 y E16 cosas que por supuesto podríamos haber visto si yo editase la fórmula que la tengo ahí pero esta manera es mucho más llamativa mucho más gráfica entonces aquí también nos va a servir de pista para saber oye cuando yo le digo buscar objetivo tengo que decirle que cambie alguna de estas celdas claro esta se lo puede decir o cualquiera de estas porque esto es la suma de estas otras y lo mismo aquí esta es la suma de estas con lo cual también puedo meter cualquiera de estas cuatro eso es lo que se llama rastrear precedentes tenéis también la contraria que es rastrear dependientes el rastrear dependientes es coger una celda por ejemplo esta y decirle en qué fórmulas interviene esta celda no sé va aquí se va uno al menú fórmulas vamos a donde pone rastrear dependientes y os sale también en formato muy gráfico y muy llamativo en qué celdas está incluida esa celda en qué fórmulas está incluida esa celda ¿lo veis? sencillo una cosa has dicho que nunca debe ser una fórmula para cambiar la celda que nunca debe ser una fórmula correcto pero antes antes has utilizado por ejemplo o sea no podrías utilizarlo por ejemplo los costes fijos totales eso no podrías no eso no puedes vale vale no podría porque lo que haría este es decir aquí imagínate que aquí para que me salga el objetivo que yo quiero en lugar de 6549 no me pondría 6214 pero me pondría 6214 no me haría la suma yo aquí tengo una fórmula vale entonces lo que harías y después que veas lo vamos a hacer o sea yo vengo aquí le digo buscar objetivo le digo que aquí quiero el valor perdón el valor 0 y le digo que cambié esta celda lo que va a hacer bueno ya me dice que contiene un valor y por eso no me deja antes luego ya lo cambiaron antes te hacía eso cogía y decía vale pues como me estás diciendo que te cambié esa celda pues te pongo 6217 y me acabo de cargar la fórmula que había esas son las condiciones que se deben de que debe de seguir la fórmula que yo tengo vale pero es una herramienta que va muy bien sobre todo para detectar a veces errores muchas veces pues no sé estás haciendo unas fórmulas y unos cálculos y dices ¿por qué me sale aquí? pues yo aquí quiero que salga otra cosa o debería salir no sé qué para hacer ese tipo de de control os va a ir muy bien os va a venir bastante bastante bien vale ¿alguna pregunta? ¿ninguna? no ¿seguro? bueno bueno pues venga pues mira vamos a ver si queréis la otra herramienta ya que no tenemos todavía 15 casi 15 minutos vamos a ver la herramienta que nos falta que quiero ver dónde la han metido en esta versión a ver dónde estás igual no la tengo activa un momento no que no está pues entonces mira la tengo que preparar en opciones es que la herramienta que que lleva lo de lo de ponerle varias condiciones se llama solver y esa no está dentro de las opciones básicas de Excel espera no me acuerdo de ahí dónde sale mira que también eh ¿dónde estás? a ver si me acuerdo en qué menú la muerte es esto aquí complementos vale es una herramienta que como digo no viene incluida dentro de Excel o sea está incluida pero no viene activada entonces tenéis que ir a un apartado al menú herramientas y donde pone complementos se activa se llama solver ¿vale? solver y se le da acelerar vale entonces ahora ya saldrá a ver si está activando a ver y creo que me lo habrá metido ahí ¿la veis aquí? solver ¿se ve este menú? vale entonces el solver es como un buscar objetivo pero a lo bestia a lo bestia es decir en un solver lo que se puede hacer es marcar varias condiciones incluso con una serie de criterios vamos a hacerlo en primer caso bastante sencillo y luego si queréis si nos da tiempo lo complicamos mira yo sigo en esta hoja me voy a colocar en la celda objetivo igual que antes aunque no es necesario y voy a pinchar en el solver vale el solver es este para empezar ya tiene más opciones que buscar el objetivo que veíamos antes el primero establece el objetivo la celda objetivo sigue siendo F16 muy bien no se ve esta pantalla no se ve no no ¿cómo hago yo? para que lo veáis ¿y por qué no se ve esta pantalla? he hecho una me ha aparecido y de repente se ha ido la voy a llamar otra vez a ver si sale ahora ¿la veis ahora? sí pero se va ¡ah! ¡qué puñeta! dura un segundo voy a pasaros un espera voy a hacer un pantallazo y os lo voy a enseñar aunque sea sin esto no sé si lo vamos a poder a ver cómo os lo puedo enseñar ahora ahora ahí se va pero es que ahora había cerrado yo espera ¿se ve ahora? sí pero se va nada pero si hace un momento y si hago clic bueno espera que lo que voy a hacer es una cosa a ver si así lo veis pasa que si os aparece me lo decís no estoy haciendo nada más que buscar ahora la otra pantalla ¿cómo os la comparto yo? ahora la vais a ver pero entonces no veis Excel claro sí sí claro porque os estoy enseñando el pantallazo que he hecho yo bueno a ver si lo puedo hacer a la hora bueno fijaros lo primero establece el objetivo pone la celda objetivo igual que en el en el buscar objetivo de hace un momento hasta ahí no hay ninguna diferencia pero ya en la segunda línea vais a ver una diferencia importante pues antes habéis visto que en el buscar objetivo solamente me he dejado marcar un valor cero cien dos mil menos trescientos lo que yo quisiera aquí ya me da la opción de poner un valor fijo que sería la tercera opción o un máximo o un mínimo es decir yo le voy a poder poner unas condiciones y decirle y con estas condiciones dime el valor máximo que sacarías o dime el valor mínimo o búscame un valor concreto entonces yo le doy el ejemplo este que no sé si se va a ver bien pero bueno yo lo voy a intentar es ponerle aquí una condición que sea un valor concreto donde pone cero pondré un valor segunda variante o segunda variación con respecto al buscar objetivo veis que aquí pone cambiando las celdas de variables o sea ya me habla de cambiar celdas celdas ya no una ya no solamente es la mano de obra ya no solamente es el precio de la bici ya no solo es la maquinaria ahora podré poner tantas como yo quiera tantas como yo quiera y encima abajo pone sujeto a las restricciones en sujeto a las restricciones significa que esas celdas que yo le voy a dar permiso a Excel para que me las cambie les voy a poner condiciones ¿vale? imaginar que le digo mira te doy permiso para cambiar el precio de la bici que actualmente es 312 pero no puedes bajar de 300 ni puedes subir de 315 le estoy poniendo unos límites ¿se entiende? le voy a decir que me cambie por ejemplo la mano de obra que ahora mismo está en 63 y le voy a decir pero mira no vas a bajar de 61 ni vas a subir de 65 te voy a dejar cambiar el alquiler pero el alquiler que ahora mismo está en 900 no quiero que baje de 880 ni quiero que suba de 920 yo le puedo poner a todas las celdas que haya puesto aquí como variables como que se pueden modificar le voy a poner una serie de condiciones ¿vale? le pongo una serie de condiciones y las voy metiendo aquí donde pone sujeto a las restricciones voy poniendo tantas como yo quiera aquí tenemos un botón agregar donde se van saliendo celda condición celda condición celda condición siempre y cuando no se contradigan las condiciones que no pongáis una que contradiga a la otra os va a aceptar todas ellas todas ellas y terminaríais iríais poniendo todas las condiciones que sean ¿vale? en ese momento lo que va a hacer es cuando le dijéramos aquí el botón resolver es buscar una solución para que se cumpla el objetivo marcado cumpliendo todas y cada una de las restricciones ¿vale? y es un proceso que le puede llevar bueno si lo ponemos sencillo como era mi intención ponerlo ahora pues en cuestión de segundos o milisegundos la encuentra si la costa se complica un poco pues puede costarle minutos ¿vale? y si no la encuentra la solución pues al cabo de un tiempo me parece que el primer tope son 100 segundos si a los 100 segundos no he encontrado la solución se para y te dice oye no he encontrado la solución pero puedo seguir buscando más o menos no así pero en ese tono pero casi entonces es una herramienta fantástica para poder buscar soluciones alternativas a un objetivo concreto ¿vale? ¿Puede ser que nos dé varias soluciones? a eso voy a eso iba no, no, tranquila tranquila que es es la pregunta normal tranquila me refiero a que esto puede dar lugar a que imaginemos ¿vale? voy a quitarla porque mientras estoy explicando esto me acabo estoy pensando cómo lo voy a hacer para la siguiente clase y no nos fallo ¿vale? y así os lo enseñaré vuelvo a la hoja de cálculo ahora veréis la hoja de cálculo no veréis los parámetros del solver pero estáis viendo la hoja ¿vale? imaginaros que yo he puesto como objetivo vuelvo a mi objetivo de que aquí quiero un cero le he dado permiso que me cambie el precio de la bici el teléfono y la mano de obra y el empaquetado ¿vale? las voy a poner en algún color distinto y digo mira esas celdas hazme un cálculo con esas y entonces llega Excel le mando el solver y con esas tres celdas me da una solución ¿vale? me da una solución concreta que me dice el precio de la bici lo tienes que bajar no sé qué esto lo subes no sé cuánto y esto también y entonces cojo y digo vale esta es una solución pero voy a probar otra entonces me guardo esa solución esa solución se llama escenario es una herramienta que tienes que se llaman escenarios los escenarios es cada una de las soluciones que yo voy a ir buscando y me lo guardo y ahora cojo y digo mira ahora voy a coger el alquiler la publicidad y el material y con esos me vas a buscar una segunda solución y entonces Excel con esas tres te dice pues aquí hay otra solución y seguirás consiguiendo aquí los 100 euros que querías ganar ya y aún quiero una tercera pues venga ahora cojo el precio de venta cojo los varios cojo el transporte y voy a hacer otra solución y lo mismo cuando tienes tres o cuatro soluciones tres o cuatro escenarios aún tiene una herramienta más que se llama combinar escenarios que lo que te hace es hacerte un resumen de todos ellos para que con arreglo a todas las condiciones que te has puesto y a las soluciones que te ha dado Excel tomes la decisión que tú quieras y después mira en el escenario uno el escenario dos y el escenario tres en los tres consigues tu objetivo de llegar a 100 euros con 90 bicicletas ahora elige tú cuál quieres el que modifica precio de venta teléfono mano de obra empaquetado el que modificaba el alquiler la publicidad el material o el de maquinaria varios y transporte y digo tres porque pero podrían ser tantos como quisierais tantos como combinaciones quisierais hacer ¿se entiende? una pena que no lo podéis ver pero lo que haréis será me lo prepararé con el otro ordenador a ver si puedo hacer recuerdos ¿perdón? dime, dime no sé quién estaba hablando hola yo creo que era una tele o algo así ¿ah sí? ah vale porque es que yo no sé qué de las condiciones y me ha parecido que era que estaba hablándome de esto yo he dicho algo de condiciones sí por eso al oír la palabra condiciones pero no sé no no oigo a nadie por aquí no sé quién sería quien estaba hablando tampoco en el chat pues no sé se perderán pues jo me fastidia pero lo voy a lo prepararé para la siguiente que tengo ahí preparada una otro me voy me están llamando ya del chiringuito mira anda que bien me tengo que ir aquí y es que son ya las dos de la tarde es la hora ya de tapear que que antes de lo que sí que bien te lo montas yo prefiero pensármelo pasármelo bien así pues sí hoy lo voy a preparar para el otro próximo día se lo oyeis jueves pues a ver si puedo hacerlo el lunes y lo probaré con el otro ordenador que espero que no me dé problemas para hacer esa y prepararos un ejercicio con ejemplos con el con el solver porque es una herramienta realmente fantástica si tenéis si queréis probarlo acordaros que tendréis que activarlo ¿vale? en el menú herramientas complementos y si no en el y también en opciones de excel que hay un apartado que se llama complementos ahí está hay que simplemente es activarlo porque eso viene instalado no sé por qué puñetas no lo sacan en el menú ya por defecto lo han metido así pues lo han metido así lo activáis y lo probáis ¿vale? pues poco más lo dejamos así para la semana que viene ¿os va bien? bueno bueno si sigo aquí no sé donde estaré mañana la semana que viene yo en algún sitio estaré yo intentaré comunicarme de alguna forma ¿vale? el próximo día ya te veremos muy morenito ¿no? moreno yo que estoy de sombrilla a mí chiringuitos sí pero playa poca hombre pero el aire ya quemado ya 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 te veo bien bueno lo dicho gracias nos vemos que vaya muy bien adiós gracias hasta luego chao